Buenas tardes, en breve estaremos comenzando con la charla del día de hoy. Soy Mariela García y en nombre del Proyecto Aurora les doy la bienvenida. Qué gusto volvernos a encontrar por segunda vez en esta semana, hoy con un día increíble en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de esta cuarentena, Buenos Aires luce bellísima. En la charla de hoy, que nos acompaña Julio Valderrama nuevamente, Julio nos va a traer algunos tips a tener en cuenta para la implementación del Cyber Security Framework NIST con ISO 27001. Esta charla es un poco continuadora de la que inició la semana pasada, donde ya tuvimos la introducción un poco más que una introducción de la ISO 27001 y hoy vamos a avanzar un poco más. Como siempre les digo, no quiero ocupar mucho tiempo, Julio tiene un montón de material para compartirnos, algunos avisos y algunos recordatorios para los que recién se unen a estos webinars, estos ciclos que estamos llevando adelante. Las series de preguntas están pensadas para el final de la charla, aunque pueden ir haciendo las consultas en el chat. Vamos a tratar de ir agrupándolas, de manera tal que Julio tenga tiempo después suficiente como para conversarlas con ustedes. En las últimas charlas se ha dado que los propios participantes también conversan y se contestan, eso es fantástico, es muy enriquecedor para mí seguirlos, pero si llegara a quedar algo pendiente, bueno, en la charla o en la grabación cuando se suba, trataremos de salvar de todas las consultas. También en el transcurso de la charla, por el chat vamos a ir compartiéndoles algunos links que pueden ser de interés para que nos puedan seguir en las redes y seguirnos también en nuestra agenda. Bueno, Julio, no sé si estás listo, te doy el paso y después al cierre repasamos un poquito más porque ya vamos llegando a terminar con estos ciclos, nos queda una charla más la semana que viene y después este proyecto Aurora se guarda un tiempito para llevar adelante algunos proyectos internos y también para dejarlos a ustedes a que propongan nuevos temas y nuevas ideas para seguir en contacto y aprendiendo entre todos. Hola Julio, ¿cómo andás? Hola Mariela, buena. Muchas gracias por la presentación y bueno, buenas tardes a todos y buenas noches también porque tenemos compañeros y amigos desde España que nos están escuchando, Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, Puerto Rico y bueno, varios, varios más. O sea, muchos amigos, México, bueno, no los quiero, por ahí me he olvidado de algún país, así que pido disculpas. Sí, primero gracias a todos por estar. También, más allá de que el lunes tenemos una última charla del ciclo de lo que está anunciado, pero tenemos en breve unas sorpresas muy interesantes, así que van a estar en cualquier momento notificados. Hay algo que estamos preparando para fin de mes de mayo y también para principio de junio. Así que en breve vienen realmente con muy buenas noticias para gestionar y bueno, para estar presente. Bien, hoy vamos a ver la parte de, como un poco lo dice el título, que es un poco la parte del framework de ciberseguridad utilizando en su implementación lo que es el framework de NIS. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Que realmente ahí podemos ver cómo utilizamos una normativa existente que es de Estados Unidos y podemos aplicarla y utilizarla. Vamos a tratar de hacer un poco el resumen. Bueno, acá, como comentario de la ciberseguridad, ya creo que ya hablamos y hace un tiempo que vengo trabajando, un tiempo, hablamos de varios años, así que en ese sentido creo que realmente estaríamos bien por lo menos para poder responder todas las preguntas en el tema de conocimientos y también la experiencia en trabajar en otro tipo de procesos. Bueno, ¿qué es el tema del NIS? O sea, todos muchos hablan sobre el tema del NIS. El framework, básicamente, el framework del NIS es un framework americano. Partimos de ahí. No es ISO, como hablamos en las charlas anteriores, no es ISO. Esto es americano. Netamente, es el instituto americano en la cual saca o genera, ha pedido, en realidad es un pedido, un parte por lo que es, sin entrar mucho en la historia, es un poco la parte de un pedido presidencial sobre el tema diciendo, bueno, ¿cómo vamos a progresar el tema a lo que consideramos en ese momento infraestructuras críticas? Estamos hablando de, pensando mentalmente en Estados Unidos. Y ahí empezamos a trabajar donde hoy, si ustedes ven en la fuente que dicen ahí www.nis.gov, de barra Cyber Security Framework, van a encontrar la nueva versión, que es la versión del framework NIS. ¿Qué es lo que quiero comentar? No voy a entrar tanto en detalle del framework. O sea, ahí, para los que no lo conocen o no están familiarizados, tienen el link directamente para que puedan acceder. No vamos a entrar, pero quiero comentar algunas cuestiones que son importantes. A ver, en sí cuenta de tres componentes principales. Uno es el núcleo en sí, o el core, como le llaman, otro es los niveles, los diferentes tipos de niveles, los tiers, y por otro lado tenemos la parte del profile, que son los perfiles. Si quisiéramos hablar puntualmente de lo que es el core, es donde me proporciono un conjunto de actividades y de resultados específicos de ciberseguridad deseados. Siempre utilizando un lenguaje común, esto que sea de fácil entender. Esto es algo interesante, porque el NIS trabajó con la sociedad, no solamente en el sector privado, el sector público y las universidades. O sea que realmente fue un lindo ejercicio. A mí porque me gusta un poco tratar de interpretar o analizar de cómo arrancan estos frameworks, y ustedes en la página de ellos van a ver todo el recorrido que vinieron haciendo de muchos años, y hoy están en la versión 1.1. Con relación a la parte de, volviendo a la parte de los componentes, yo les comentaba que tenían una parte de lo que es el core, los tiers y el profile, y el núcleo puntualmente es el conjunto de actividades que lo vamos a ver más adelante, es ahí donde las organizaciones, o sea en la parte del núcleo, piensan de cómo implementar o gestionar el tema de ciberseguridad y reducir los riesgos relacionados a temas de ciberseguridad. De una manera que pueda ser, diríamos, adecuada para los procesos que tiene esa organización, y en base a los riesgos asociados. Después viene la parte también que después vamos a entrar un poquito más en detalle, que son los niveles de implementación, que son los tiers, o sea, qué es lo que quiero, cuál es la opción que quiere la organización. Estos niveles puntualmente le van a permitir a una organización ver realmente cómo está su programa de ciberseguridad, y también va a ser una herramienta necesaria para tratar de ver, por un lado, analizar el apetito de riesgo, y por otro lado, ver las priorizaciones, el tema de cómo inversar, con la parte de presupuesto, y todo lo demás. Y después viene la parte de perfiles. Los perfiles están basados netamente en lo que es la parte de organización, donde tenemos los requisitos más que nada, los objetivos organizacionales, el apetito de riesgo, los recursos, y todos los elementos así. Estos componentes, o estos tres componentes, trabajan con el tema, o lo que les llaman los atributos. Los atributos en sí, quisiéramos pensar en el tema de los atributos, tenemos en algo que se llama lo que es el lenguaje. Se trabajó en lo que es un lenguaje común, que lo llaman ellos, un lenguaje común y accesible, que sea de fácil interpretación, que sea adaptable, esto quiere decir que realmente a muchas tecnologías, y a la fase de los ciclos de vida, y a los sectores, y a los usos, que también esté gestionado, o está basado en la riesgo, significa que aplique cualquier tipo de gestión de riesgo. No necesariamente las normativas que conocemos, o las normativas americanas, porque también tenemos normativas americanas, relacionadas a qué? a la parte de gestión de riesgos. Queremos que este documento también, o sea, en sí, lo que propone el framework es que sea un documento viviente, que siga siempre actualizándose de forma permanente, que a su vez trabaje con los estándares internacionales, que están basados en estándares internacionales, y después vamos a ver por qué, incluso hacer relaciones sobre los estándares por lo menos más reconocidos, o los estándares que podrían asociarse a la parte de ciberseguridad, o seguridad cibernética, si lo quieren de traducción de otra forma, dependiendo del tipo de traducción que tengan los estándares, ¿no? Y también es ver la participación tanto desde la perspectiva, o guiado, lo que le llaman la parte del NIS, es guiado tanto por el sector privado, la academia, y el sector público de cómo todo ese aprendizaje y esa retroalimentación puede generar un documento vivo para después trabajar. ¿Qué ocurre con este tema? El framework ustedes van a ver, si ustedes decimos, bueno, un componente, tenemos tier, o sea, tenemos el core, los niveles, el profile, por otra parte tenemos el framework en sí, que van a ver que el framework tiene diferentes dominios, que ahora vamos a entrar un poquito muy breve, donde tenemos de cómo identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, ¿no? En esto quisiera hacer un comentario breve antes de ir más adelante sobre el tema de los niveles o los tiers, en la cual lo que se establece, o sea, dice, bueno, los niveles son del 1 al 4, ¿no? Donde el nivel, desde luego, 1 es el nivel más elemental, es el nivel donde realmente recién arrancamos, decimos, queremos arrancar y queremos iniciar, bueno, ahí está trabajando en los niveles. Lo que quería comentar con el tema de los niveles es básicamente donde el nivel inicial, que es el 1, que es el básico, donde realmente ahí arrancamos, decimos, tenemos o no tenemos, y es un punto de partida, entonces es un punto de partida. Y por otra parte tenemos el nivel más alto, que es el nivel adaptativo, es el nivel 4, donde ahí ya realmente tiene un ejercicio la organización, donde realmente no queda, no quiero entrar mucho en detalle, pero quiero comentar dos o tres temas. Con los niveles 1, que es el nivel parcial que lo denomina, es donde trabaja por una parte el proceso de gestión de riesgo, donde en realidad hay, en la parte de gestión de riesgo, uno le pregunta a la organización, ¿hay una parte de gestión de riesgo? Y la respuesta es, generalmente no hay un proceso formalizado. O sea, que realmente la gestión de riesgo se maneja de una manera ad hoc, o sea, no hay algo que sea repetible ni nada. Entonces, ahí empezamos por la parte de... Cuando se habla también de la parte del nivel 1, del nivel inicial o del parcial, cuando hablamos de la parte de ese programa de gestión de riesgo, desde luego, no existía un programa como tal, y no existe una conciencia, un tema de concientización, desde luego, la organización le falta esa parte. Y desde la parte externa, en realidad, lo que pasa es que la organización no logra comprender cuáles son los requisitos o sus necesidades o su cumplimiento. Esto quiere decir que desconoce si realmente qué es lo que tiene que hacer con la recepción de esa información, cómo trabajar con las partes interesadas. Hablamos acá de qué partes interesadas son todas. Empleados, clientes, proveedores, pongámosle si quieren accionistas, o si los nombres quieran, pero en realidad son todos los que tienen un interés en particular. Y ahí empezamos en la parte de esto. Así trabajará tanto la parte de los niveles 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, donde por un lado se maneja el proceso de gestión de riesgo, por otro se maneja el programa de gestión de riesgo integrado, y por otro la participación externa o la participación de las partes interesadas. Toda esta información a ustedes tienen ahí el link que lo pueden directamente visitar en lo que es la página de denis.cybersecurity. Bien. Algunos otros conceptos a tener en consideración en este marco. Es el marco en sí. Van a encontrar que ustedes pueden hacer una descarga tanto del sitio, por ahí, a ver si lo podemos mirar acá, a ver si... Vamos a ver si lo podemos descargar directamente, o sea, directamente es en el sitio. Pero bueno, básicamente lo que van a encontrar es diferentes formas de bajarlo, diferentes formas de descargar la información, desde un PDF, desde un .doc, o un formato para editable de Word o Open Office, o un formato en Excel, o sea, tienen diferentes matrices como para trabajar y para consultar dentro del link. En lo que me quiero centrar en el tema del core para poder después ver cómo agarramos y generamos o tratamos de asociarlo a lo que es la ISO, trabaja, el framework de esto trabaja en lo que se llaman funciones, ¿no? En funciones, por un lado, funciones, las funciones, cuando hablamos de funciones, se identifican en qué? en las funciones típicas de identificación, de protección, de detección, de respuesta y recuperación, básicamente están identificados con el ID, van a ver ID, identify, o sea, protect, detect, respond y recover, o sea, van a encontrar, esa es la identificación, o sea, hay cinco funciones particulares, o sea, arranca de la identificación hasta la recuperación. Por otra parte, en la versión esta, la 1.1, vamos a encontrar categorías. Dentro de cada categoría, desde luego, vamos a encontrar funciones. Estas categorías, por ahí las vamos a comentar un poquito más adelante, pero lo que queremos comentar con relación a las categorías que son subdivisiones de la función y básicamente del resultado en la cual está vinculado en necesidades por ahí programáticas o actividades particulares, por ejemplo, podrían ser gestión de activos, gestión de identidad, gestión de acceso, proceso de detección. Eso hablamos de categoría. En total tenemos 23 categorías. Por otra parte, después de cada categoría, tiene su subcategoría. Es muy parecido lo que se acuerdan en la charla del jueves pasado cuando hablamos del tema de ISO que comentábamos sobre el anexo A que era un anexo normativo que íbamos a consultar y veíamos, por ejemplo, un ejemplo, el A8 hablaba de gestión de activos y teníamos una serie de dominios del anexo A, subdominios o controles o objetivos de control. Es lo mismo, acá estamos hablando sobre el tema de categorías y subcategorías. Las subcategorías, en este caso, puntualmente, así como cada categoría tiene sus elementos, hay subcategorías. Y dentro de las subcategorías, si quisiéramos hablar solamente, van a ver ahí una cantidad numérica, por ejemplo, en la parte de identificación tenemos 24 subcategorías. Estas subcategorías básicamente, en realidad, hablan de más de las cuestiones específicas de carácter técnico o actividades de gestión. Y ahí, en estos controles, aunque a veces no son tanto exhaustivos, me va a permitir ayudar o seleccionar esta categoría necesaria para implementar este marco de gestión. Dentro de las subcategorías podríamos nombrar, no sé, a ver, sistemas de información externos identificados o catalogados. O podríamos, por ejemplo, no sé, datos que se encuentran fuera de la organización y que se encuentran protegidos, o si se investigan notificaciones en los sistemas o si se investigan, por ejemplo, incidentes o eventos de seguridad. O sea, va a depender, depende de quién, o sea, siempre de qué, cuál es el objetivo de ese control y qué es lo que queremos lograr. No necesariamente tenemos que tener todas las categorías o las subcategorías. Puede ocurrir que en algún proceso en particular no tenga alguna categoría y posiblemente sí, no debería, pero puede haber una excepción. ¿Y alguna subcategoría? Y sí, alguna subcategoría podría ser. Y con relación a la parte de referencias normativas, básicamente son las piezas que componen. Por ejemplo, en este caso, lo que hace el framework es decir, ok, perfecto, si lo vamos a redireccionar o vamos a ver cómo está relacionado, por ejemplo, una de ellas es la, dentro de la serie especial, de la serie especial 800 del NIS, tienen la famosa 53, la relación 4, o la ISO 27001, o COVID, que es el SACA, o de toda la parte de lo que es, todo lo que es la parte también de ciberseguridad. tenemos un montón de cuestiones, elementos como para pensar y decir, bueno, ok, yo tengo controles de ciberseguridad, bueno, perfecto, de controles, o controles de ISA, que controles, más que nada, son de la industria, de control industrial, o sea, ya estamos hablando de otras cuestiones, estamos hablando de otros estándares que son muy interesantes y a aquellos que les interesa pueden consultarlo en isa.org. Y hablando de esto, tengo entendido que este organismo, actualmente ahora con el tema de la pandemia y todo lo demás, ha liberado una serie de cursos, no son certificaciones, son cursos, son cursos, en total creo que son 18 cursos, si no mal recuerdo, sobre el tema de ISA. Están muy buenos, la verdad que los recomiendo. La verdad que se los dice todos, incluso también las certificaciones de ISA, pero están muy buenos y son de carácter gratuito. Nada, se los dejo como un comentario para que lo tengan presente. Bien, con relación entonces a las categorías, diríamos que la podemos identificar en cinco funciones. Las funciones, por un lado, de recuperar, van a ver que acá, esto es un poco de lo que habla de la página de lo que es el NIS, estas funciones no están definidas a formar una ruta o eso, simplemente es, lo que pide es que deben realizarse y revisarse continuamente como parte de la cultura operativa en relación a la dinámica de lo que es la parte de ciberseguridad. Ustedes van a observar que en esta pantalla que es un poco la copia de lo que es el framework, tenemos funciones, categorías, el ID de las categorías y diferentes tipos de subcategorías que es un poco lo que venimos hablando y de la anterior que hablamos de una subcategoría que podría ser, por ejemplo, IDBE. Y después las referencias normativas es lo mismo que estábamos hablando, por ejemplo, en este caso tenemos seis referencias normativas y si observamos vamos a encontrar por ejemplo que tenemos tres referencias normativas por un lado y en el segundo también tres y en otras dos y en otras pueden haber más. Algo interesante, si ustedes descargan el formato en Excel que tienen, lo que les comentaba sobre el tema de las referencias normativas ustedes van a poder encontrar y van a poder relacionar el documento que tienen que lo pueden descargar ahí en el link. Quería comentar en breve antes de ir a la parte de lo que es de cómo implementarlo, ¿no? Quería hacer unos comentarios. Por ejemplo, hablamos de categorías vamos a ver la primera que es identificar donde identificar tenemos lo que identificar básicamente lo que me pide es que desarrolle una comprensión por decir así o sea en realidad es un poquito más es comprender la organización y su contexto es un poco muy alineado lo demás tratar de entender cuáles son los riesgos que tiene asociado la ciberseguridad cuáles son las personas cuáles son los activos cuáles son la información que tienen las capacidades eso es lo que pide la función y dentro de esta función podríamos tener por ejemplo no sé la gestión de activos el entorno empresarial que lo llaman ellos en la parte de gobierno la parte de gobierno relacionado a la parte de el gobierno de la ciberseguridad ¿no? la evaluación de riesgos la estrategia de gestión de riesgos todas estas son cuestiones necesarias para entender ¿por qué creo que son necesarias para entender? si nosotros tuvimos que pensar por ejemplo en la parte de activos me va a decir ok que todos los datos o el equipo tenga identificado que exista una identificación de los activos para ver cuáles son los riesgos que están asociados es lo mismo que estábamos hablando en las versiones anteriores tanto en ISO y 300001 o en la parte de continuar negocio básicamente es eso es muchachos a ver ¿qué tenemos? ¿cuáles son mis activos críticos? no estamos hablando todavía ni de infraestructura crítica nada mis activos en temas de protección de ciberseguridad mi entorno empresarial es mi entorno de organización o sea acá lo ponen como empresarial pero no es que vamos a asociarlo a una empresa agarran a un gobierno agarran no sé a fuerzas de seguridad agarran a un proveedor de internet a eso ¿cuál es el entorno o el contexto de la organización? y el gobierno de la ciberseguridad y la riego trabajan mucho con el tema entonces si hablamos de la parte de activos quieren identificar todo si hablamos de la parte del entorno empresarial quieren saber cuáles son las misiones la visión de los objetos las partes interesadas cuáles son las cuestiones a las que hay que priorizar cómo trabajar con el tema de las roles las responsabilidades y las autoridades cuando se va al tema de gobierno en temas de la parte de ciberseguridad estamos hablando de qué de la parte de política procedimientos procesos todo lo que es gestión de gobierno cómo se gestiona cómo se monitorea cómo está alineado a qué a los requisitos regulatorios legales a la parte de los riesgos a cuestiones operativas de la organización cuando hablamos de evaluación de riesgo bueno ahí ya tenemos el proceso típico de evaluación de riesgo donde comprender el riesgo que está asociado a esos activos en temáticas de ciberseguridad y desde luego también incluidos todos los puntos anteriores y con relación cuando hablamos del tema de identificación de la parte o estrategia en sí de la de riesgos es cuando hablamos de estrategia estamos hablando de priorización estamos hablando de limitan de limitaciones o tolerancia al riesgo o diferentes escenarios para analizar entonces ahí empezamos a tratar o sea que esto es divino porque en realidad podemos hacer y desarrollar un montón no los quiero aburrir acá porque la idea no es dar una charla de lo que es el framework de Nice simplemente es explicar o hacer o enfatizar sobre puntos particulares para que después nos va a servir cómo implementar o cómo relacionarlo con la 27 minutos cuando vamos a la parte de la protección cuando decimos bueno vamos al PR es donde vamos a desarrollar o implementar las medidas para proteger a la organización y ahí empezamos como todo implementador empezamos a soñar decimos bueno ¿qué tengo que hacer? y bueno tengo que ver la parte de controles lógicos accesológicos y físicos tengo que trabajar si voy a proteger la gente tiene que saber de qué estamos hablando entonces empezar a concientizar tengo que empezar a trabajar con los procesos de concientización y capacitación o sea que ahí tiene que haber una educación y también tiene que tener el personal que trabaja en el tema de ciberseguridad tiene que tener las competencias necesarias relacionadas al tema de ciberseguridad a través de una formación ya sea o académica o a través de una certificación eso lo va a ver depende de los requisitos de cada organización se va a trabajar también sobre el tema de cómo proteger la información o cuáles son los procesos y procedimientos para esa protección de información o sea hay políticas relacionadas sobre ese tema cómo voy a abordar cuál es el alcance los roles responsabilidades compromisos coordinaciones proceso procedimiento todo lo que es el núcleo en sí de la parte de la cliente la gestión es media tiene muchos elementos básicamente entonces bueno tenemos que pensar cómo trabajar ahí lo mismo pasa por la parte de mantenimiento ok está muy lindo empezamos a aprender pero bueno cómo mantenemos este sistema o sea implementamos el marco ya sea de acuerdo a lo que más o menos me orienta el NIS o a través de la utilización de un framework de un sistema de gestión podría hacerse buena información pero cómo voy a hacer ese mantenimiento de todo ese proceso y después cuáles son las tecnologías de protección esto pensado a ver en soluciones o técnicas para gestionar y garantizar la seguridad de los datos y también no solamente habla de la seguridad también se habla sobre el tema de la resiliencia de los sistemas y para ver cómo pueden desenvolverse y dentro de la resiliencia es luego como todo proceso siempre volvemos al punto de partida es tenemos definido políticas tenemos definido procedimientos tenemos definido CCLA entre otros aspectos o sea que en realidad necesitamos tener elementos o sea necesitamos tener diferentes componentes después las preguntas las vamos a responder al final cuando pensamos en el tema de la parte de detección ahí porque ya dijimos bueno ok ya arrancamos con la primera parte identificar y proteger ahora decimos bueno vamos a detectar en realidad lo que se espera en este punto es desarrollar e implementar ciertas actividades para identificar ocurrencia de eventos de seguridad o sea tengo que tener implementado o desarrollado e implementado ciertos procesos para identificar esto la función de detección nos va a permitir desde luego identificar por ejemplo o un evento o un potencial incidente que podría ser relacionados a temas por ejemplo o una anomalía algo diferente o un evento o lo que le llama el monitoreo continuo de seguridad o los procesos de detección o sea que acá tenemos que ver o sea bueno muy bien qué es lo que quiero de ver qué es lo que tengo que tener o sea tengo que tener todos los elementos con relación a la parte de detección después cuando sigamos seguimos en la parte de respuesta es donde decimos bueno muy bien cómo voy a desarrollar implementar actividades para tomar medidas con respecto a incidentes o sea cómo voy a responder a un incidente acá tengo que tener la capacidad de contener el impacto potencial que puede tener ese incidente y en eso vienen de la mano ciertos subcategorías en este caso o controles se los quieren llamar es cómo voy a planificar esas respuestas cómo voy a comunicar a las partes interesadas cómo voy a hacer ese análisis ese análisis de ese potencial incidente y cómo voy a mitigar y cómo voy a mejorar en forma permanente o sea que acá voy a trabajar constantemente desde la parte de proceso voy a ver la parte de la coordinación con todas las partes internas y posiblemente en la parte de comunicación quizás tenga que hablar con las fuerzas de la ley en algunos de los países en otros países también trabajar con el tema de cómo voy a garantizar y apoyar esas actividades para la parte de la parte del recovery o de recuperación cómo voy a mitigar y bueno y todo lo que es la mejora cómo voy a tomar las selecciones aprendidas después siguiendo en la parte de lo que es la parte de recuperación lo que me solicita el marco o por lo menos que sugiere el marco es que hay que desarrollar o implementar actividades para mantener esos planes de continuidad o resiliencia en algunos casos y cualquier otra cuestión de servicio para tratar de mantener o de gestionar ese incidente o ese potencial incidente que tengamos acá tengo que tener una función de recuperación rápida rápida de acuerdo a lo que predefiní y en estos temas por ejemplo si quisiéramos tomar como algunos ejemplos podríamos cómo voy a planificar ese tema de recuperación cómo voy a manejar las cuestiones relativas al tema de la mejora de la mejora de los procesos e incorporando siempre las acciones aprendidas porque es lo que pide el programa todo el tiempo cómo voy a comunicar o coordinar tanto con las partes internas o las partes externas con otros centros de respuestas con mis proveedores de internet o proveedores de servicios con el tema de los dueños de los riesgos con otros centros de respuestas etc. y con el tema de la causa de las cuestiones de la ley así breve el marco de lo que comentaba al principio básicamente fue la dirección que dijo ok queremos desarrollar algo un documento que me permita recuperar y proteger ciertas empresas estaba pensado y acá quería hacer un comentario y un pequeño desvío y después volvemos con relación a la parte a quién está aplicado si bien está aplicado a cualquier organización de la administración federal del gobierno de Estados Unidos también lo puede aplicar cualquier organización no necesariamente sea de Estados Unidos o sea lo puede aplicar de cualquier país va a adecuar de acuerdo a los requisitos o los requisitos de las partes interesadas entonces esta aplica a todo pero si quisiéramos ver sobre el tema de infraestructura y a su vez si lo pensamos a nivel americano que ellos tienen mucho más infraestructura o sea cada país o los países que tienen identificado ya o su catálogo de infraestructuras críticas hay algunos que tienen no sé uno al 12 uno al 14 uno al 16 depende bueno en este caso el módulo americano habla sobre el tema por ejemplo de estos modelos tenemos por un lado tenemos la parte de energía por otro lado tenemos la parte de transporte servicios financieros por ejemplo por ejemplo instalaciones servicios de emergencia hay un montón de cuestiones la verdad que realmente hay un montón si quisiéramos ver por ejemplo algunos ejemplos acá tenemos quien lo maneja el sector y quien lo maneja en este caso estamos hablando del modelo americano si quisiéramos un ejemplo para que se des críticas lo maneja el departamento de seguridad en el punto el observamiento de emergencia también o sea ¿pueden haber cambios? sí pueden haber cambios los sectores financieros el departamento de tesoro por ejemplo los sistemas de agua y agua residual lo maneja la agencia de producción ambiental o sea cada agencia va a atender o por lo menos es la responsable de un sector determinado por lo menos en el modelo americano cada país va a tener desde luego su adecuación a los requisitos o sea como comentaba no necesariamente tienen que ser 16 sino pueden ser pueden ser otras veces a veces me preguntábamos sobre el tema de infraestructuras críticas y no entrar mucho en detalles por lo menos a nivel americano y por lo que tienen ellos tienen 16 sectores infraestructuras críticas básicamente ustedes pueden ver en la página por un lado el sector material de infraquímica no voy a entrar en detalles lo voy a pasar por rápido sin mente ustedes van a tener esta información donde realmente es un sector que está alcanzado y en este caso está considerado como infraestructuras críticas después tenemos diferentes tipos de sectores van a ver los sectores de instalaciones comerciales en cada uno de los sectores y en las priminas ustedes van a tener una URL y de todas maneras les voy a pasar las URLs algunas posiblemente vamos a ver si faltan algunas actualizaciones o no pero en realidad con la parte de instalaciones tenemos bastante en la parte de instalaciones quería hacer un comentario ellos nos ven en ese tema como 8 subsectores ellos dicen bueno muy bien por un lado vamos a ver acá van a ver numerados del 1 al 8 pero sí tenemos una gran cantidad de masa de personas por ejemplo en un evento multidisciplinario para ellos es una historia crítica un evento donde tienen no sé por decir 30.000 personas y estamos estamos o sea para ellos es re importante lo mismo que es un casino lo mismo que por ejemplo o un lugar no sé un estadio un centro de convenciones o por ejemplo un shopping o un club o sea son considerables las críticas y por eso realmente dicen ok tenemos que tener elementos para trabajar y realmente para la parte de la protección con relación a la parte de comunicaciones muchos países tienen la parte de comunicaciones es un componente tema básicamente fundamental para la parte de todos los países algo interesante que muchos de estos sectores cuando empezamos a hacer un mapa mental o un mapa conceptual vamos a encontrar que están súper relacionados o son dependientes necesarios para para otros por ejemplo sectores en este caso de comunicaciones van a ver que están vinculadas directamente con energía energía sigue siendo el core o sea la verdad que se nos cortó la luz y bueno ¿y qué hacemos? y bueno tenemos los canales eléctricos los que tienen y los que no tienen ¿qué? bueno entonces la energía es importante se cae la parte de tecnologías de información y comunicaciones y puede ser importante se cae el sector financiero y sí entonces todo está relacionado se caen las comunicaciones y sí está relacionado todo está relacionado entonces por eso les digo que se pueden hacer un mapa mental y cada país va a determinar realmente cuál es su infraestructura o su sector y protección acá por ejemplo la necesidad de fabricación también lo mismo en el caso de en la parte americana que habla sobre el tema de aquellas fabricaciones de metales primarios y fabricaciones de matinarias de productos eléctricos o productos de transporte con relación a todo lo que son presas o represas el nombre que dependiendo cada país también lo mismo son importantes porque bueno o sea pueden causar ya sé son empresas tanto contenedoras o presas que generan en el caso de energía de energía mira el tema a ver con relación a lo que es argentina en particular nosotros tenemos una represa que se llama represa Yacyretá es famosa la busca en internet Yacyretá Argentina para vuelo a Brasil y van a encontrar algo algo interesante y se buscan informes y empiezan a indagar un poquito más hoy por hoy si esa represa tuviera una falla significa que le pasaría algo la Ciudad de Buenos Aires estaría más o menos entre 2 y 4 o 5 metros bajo el agua en la parte baja la Ciudad de Buenos Aires también tiene sus diferentes niveles pero bueno puede afectar a una organización o sea que realmente afecta a eso o sea es importante a entender entonces y estos 5 sectores van a ver que están relacionados con la comunicación con la energía con el alimento porque estamos todos relacionados o sea todos los sectores están interrelacionados entre sí lo mismo hablar sobre el tema del sector del sector base que le llaman del industrio de la parte de defensa donde realmente también trabajan cuestiones básicas los servicios de emergencia ni hablar hoy están modos los servicios de emergencia por lo que estamos encerrados o por lo menos gran parte está haciendo home office y bueno realmente los servicios de emergencia son los que más están trabajando al igual que las fuerzas de seguridad y con las fuerzas armadas y los sectores de la parte de tecnología y telecomunicaciones o sea que si empezamos a hacer un checklist vamos a encontrar que todo lo que estamos comentando hoy son las áreas que es más están dando soporte a la gestión o a la operación o a los servicios más para todos los usuarios después en la parte energética bueno creo que ahí no tenemos mucho para hablar o sea la verdad parte del sector energético somos netamente dependientes más quien no es dependiente de la energía en diferentes formas de energía no estamos hablando solamente de la parte eléctrica el petróleo el gas todo lo demás hoy si nos cae energía bueno algunos dicen bueno nosotros por ejemplo en la Argentina tenemos el invierno hoy no están todos fríos pero creo que está lindo hace entre 8 grados 9 grados eso la mañana es una temperatura aceptable pero si hace 5 grados en el interior y bueno no es tan frío en comparación a otros países que en otros países tienen menos 20 grados pero si alguno de estos servicios del sector energético ya sea de electricidad o petróleo o natural no están y realmente pueda afectar negativamente dentro de la red bien sectores financieros creo que tenemos esto ni siquiera vamos a hablar sobre esto la verdad que tenemos muchísimo o sea somos netamente dependientes los sectores de alimentación a veces todo lo que es el agro a veces no se le da la importancia necesaria pero es un sector crítico porque bueno de eso dependemos o sea todos dependemos en agro hablo en general o sea no solamente es el tema del agricultor sino todos los servicios asociados que están relacionados con el tema del agro después en instalaciones gubernamentales sí todos o sea la instalación gubernamental en realidad es el servicio que le dan al ciudadano o sea que si esas instalaciones no están disponibles al ciudadano hoy por hoy se está utilizando más que nada las o servicios o soluciones por medio virtual o interactivamente al digital pero también en algunos casos se necesitan tener esas oficinas presenciales lo interesante también de esto y creo que ya se lo comenté anteriormente o voy a volver a la charla que he tenido es que todo este contexto que estamos teniendo nos va a permitir a reinventar o actualizar todas las matrices y todos los frameworks o todo lo que teníamos antes redactado porque antes hablar de tener no sé un ejemplo una operación netamente en forma remota solamente estaba contemplado en ciertos lugares o en ciertas organizaciones para casos de extremas extremas gravedad o sea realmente donde hay un potencial incidente o potencial riesgo hoy por hoy realmente es un ejercicio interesante hoy charlaba con con una organización particular que me dice la verdad que no estábamos en realidad no sabíamos si estábamos preparados pero apenas ocurrió esto más de 600 usuarios al día que se declaró la emergencia estaban conectados online como también hay organizaciones que dijeron la verdad estábamos preparados para mil usuarios y se conectaron 300 y se nos cayeron los consultadores de VPN y eso es un aprendizaje es un aprendizaje lindo es un aprendizaje donde realmente uno permite ajustar esos pequeños detalles que quizás en una etapa previa pensando siempre dentro del punto de una prueba o en la defensa de fase de prueba se podría haber identificado pero bueno está bueno poder actuar y poder recuperarse rápidamente bueno sectas de salud sectores de salud pública ya estamos hablando lo voy a pasar rápido los sectores de tecnología también también hay los sectores de tecnología son la verdad que hoy por hoy todos los que trabajamos en temas relacionados en ciberseguridad o tecnologías tecnología de información y todo lo demás estamos bastante ocupados por decir de alguna forma simpática no estamos durmiendo no estamos durmiendo bien pero porque tenemos muchas cosas para hacer y también nos permite ser también más creativos mucho más creativos y salimos de pensar de lo que era pensar salimos de pensar en la en la cajita clásica así que hoy por hoy el sector de tecnología también algunos lo ven por ejemplo los sectores nucleares o materiales como algo muy lejos en realidad no están lejos en cada país ustedes pueden determinar realmente cuáles son los sistemas energéticos o sistemas nucleares y estos todos ellos están interrelacionados en sí por ejemplo con actividades empresariales como van a ver acá que son interdependientes de cuestiones químicas emergencia energía salud pública sistemas agua me faltaría acá fuerzas de seguridad y fuerzas armadas en el caso de requerir transporte también transporte ni hablar la verdad que no es transporte uno de los transportes que más creo que sufrió hoy o resintió lo que está ocurriendo es el sector final y el sector aéreo de la parte privada realmente ha tenido un impacto significativo y en menor grado por ahí los sistemas de transporte a través o sea esos por ahí los marítimos y también en algunos casos y en otros bueno ya otro tipo de entrega postal y todo lo demás el sector de agua el sector es un sector que cuando a veces en las charlas lo comentamos no hay idea por ahí la importancia que debería tener ¿no? porque todos dicen si es agua es el agua es lo que realmente en ciertos países lo que tenemos es el agua potable entonces si tenemos un agua potable segura para el consumo y no se está atendiendo podría afectar netamente y impactar gravemente a la sociedad entonces está bien eso está pensado no en todos los países pero pero sí es un tema importante todos los sistemas de agua y aguas residuales o sea el año pasado no el antiaño pasado hicimos un simulacro estadístico más que no fue una representación estadística de qué pasaría si afectaran el sistema de agua de una ciudad muy importante muy muy importante de latinoamérica o sudamérica podemos decir y la verdad que fue interesante cuando empezamos a hacer todos los diferentes tipos de oleados y con la colaboración de todos los expertos y nos quedamos con realmente preocupados y con muchas tareas para actualizar nuestras matrices porque han salido muchísimas cosas una muy buena retroalimentación con este tipo de ejercicio recuerden que para la parte de infraestructura crítica tiene que existir una normativa específica en la cual diga cuáles son los sectores de infraestructura crítica y después tiene que haber desde luego un catálogo de infraestructura crítica la identificación y bueno cada gobierno tiene su su impronta o su trabajo con su equipo con relación a la parte de infraestructura crítica es algo que está hace mucho tiempo la respuesta es sí es algo que en algunos países viene muy lento también pero bueno esperamos somos optimistas de que esto avance mucho más rápido bien ahora con relación a la parte de 27001 decimos ok pero ¿cómo enlaza todo esto? porque estamos hablando netamente de cuestiones de ciber estamos hablando de 108 controles estamos hablando de 23 de 23 categorías 108 subcategorías etcétera etcétera cinco funciones y un montón de números y números y siglas y códigos y todo lo demás y es como ¿qué hago con eso? o sea ¿de qué me sirve? ¿cómo lo integro? bien la charla anterior habíamos comentado esto ya lo saben es que había un subcomité técnico en ISO que trabajaba con diferentes estándares el más conocido puntualmente lo que vamos a utilizar en este caso el que está resaltado que es la 27001 que son los requisitos que tiene que tener ¿qué? un sistema de gestión de seguridad de información ¿por qué no pensamos en este apunto? si bien hay pequeñas guías que tiene el freno de ciberseguridad queda un poco difuso de cómo implementar y no queda le falta un diríamos una vuelta más para darles que seguramente va a venir en el tiempo pero por ahora es una tanta polución ahora en la última actualización que era 1.1 siguen manejando en un modelo donde han incorporado algunos elementos súper interesantes que eran necesarios y es probable que en algunos años tenga uso actualización cuando queremos implementar 27000 o sea o ciberseguridad lo que pensamos es decir ok podemos utilizar la 27001 como una de las normativas ¿por qué pensamos en esto? porque habla básicamente de seguridad de información recuerden que la parte de ciberseguridad es la parte tecnológica y desde luego si queremos incorporar la parte de infraestructura crítica vamos a determinar cuál es el alcance de infraestructura crítica porque infraestructura crítica es muy grande no es solamente infraestructura crítica por hablar porque sí decimos no sé a veces dice sí a ver infraestructura crítica sí es el proveedor por ejemplo de servicios de electricidad bien ¿qué parte de servicios de electricidad? ¿qué es lo que tengo que analizar? ¿me interesa el call center? ¿me interesa recursos humanos? ¿me interesa no sé? la parte de mantenimiento de vicio me interesa no sé ¿el que lleva la comida al personal? no lo sé bueno tengo que identificar claramente o son esos sistemas donde tengo sistemas de control industrial sistemas escala donde es un mundo muy diferente del tecnológico al operacional entonces ¿cómo empezar a interpretar esa operación con la tecnología y cómo complementarlo? bueno eso es un tema para después pero volviendo al punto de la 27.000 acá podríamos utilizar el framework de la 27.001 como dos comentarios simplemente para hacer es que dentro de ellos también dentro de la guía hay una guía relacionada a la parte de ciberseguridad en otras charlas creo que he comentado que la 27.032 dejó siempre gusto a poco o por lo menos particularmente a mí dejó gusto a poco siempre lo trato de complementar con otro tipo de normativas para que sea más sustentable está orientado más que nada a la dimensión del ciberespacio con relación a que al usuario al usuario final la parte de capacitación con situación y todo lo que esté conectado hacia a una red podríamos llamarla internet porque está conectado hacia un dominio un dominio X pero esta directriz es interesante que puede ser complementada con otras otra directriz que es bastante o relativamente nueva hace referencia al tema de los estándares del comité y con relación a la parte de ciberseguridad sin entrar en detalles 27001 vamos a trabajar sobre el tema de los requisitos comentarios adicionales recuerden que la 27000 habla de vocabularios la 27001 habla de los requisitos para mantener de la cláusula de la 4 a la 8 son de carácter obligatorio y en el anexo A tienen 114 controles para seleccionarlos ¿qué ocurre? acá estamos hablando de ciberseguridad o sea que vamos a tener que verificar si los controles de ciberseguridad recuerdan que había en total 108 controles o subcategorías dentro de lo que es el marco del framework de ciberseguridad vamos a ver qué controles o qué categorías no se encuentran dentro de ese anexo A y seleccionarlos como controles hay algunos para incorporar y para trabajar y después al final vamos a comentar sobre eso si tienen dudas pueden utilizar la 27002 que es una práctica guía de controles si tienen dudas cómo implementar 27001 un sistema de gestión la guía de implementación igual el jueves pasado levantamos hicimos un webinar sobre cómo implementar que es más si no mal recuerdo o por lo menos me comentaron esa mañana está disponible en la web tenemos una guía relacionada a la parte de métricas e indicadores medición tenemos la parte de gestión de riesgo recuerden que la gestión de riesgo también la podemos utilizar como la ISO de la 31000 por otra parte tenemos la parte de organizaciones en temas relacionados a telecomunicaciones el tema de gobernanza orientado a la parte de seguridad de la información servicios en la nube tema no menor protección de información de identificación personal este es un tema vamos a ver si convencemos a dos speakers para que vengan a hablar sobre el tema de 27001 si no me escuchan siempre a mí y 270018 temas relacionados a temas tecnologías pero todo lo que es energías nucleares también las directrices de lo que estamos hablando directrices relacionadas a gestión de incidentes proveedores evidencias digitales y muchas muchas normativas más que no vamos a a realmente a para ahora bien después tanto Javier Johnny Sergio y compañía vamos a comentar las respuestas al final bien principios manejamos lo mismo enfoque siempre manejado el tema de procesos recuerdan habíamos hablado la semana pasada o habíamos mostrado sobre el tema del diagrama tortuga sobre el tema de cómo meter el proceso ahí y cómo empezar a analizarlo si como comentar esto ya esto lo estoy pasando porque en realidad ya lo vimos en el webinar anterior simplemente es para tenerlo como referencia a dónde voy a ir a buscar el anterior y ahí entramos ahora en el tema de cómo implementar el Cyber Security Framework básicamente lo que tenemos acá es decir ok vamos a implementar el Cyber Security con la parte del Cyber Security y bueno ok mira nosotros lo que vamos a ver es por una parte la parte de gestión de riesgo que es la que estoy trabajando casi en forma permanente con el NIS y por otro lado voy a ver todo lo que es la parte de las cuestiones o el foco de la parte ejecutiva la parte del proceso de implementación o sea a nivel ejecutivo básicamente lo que va a hacer es comunicar las prioridades la misión los recursos si esto lo quisiéramos comparar y después vamos a hacer la comparación es lo que es hablamos del liderazgo el liderazgo de la cláusula 5 de lo que es la norma 27001 y también parte de lo que son recursos que habla de la cláusula 7 que habla de soporte o ayuda dependiendo de la traducción de cada país cuando hablamos el tema ya de negocios de business o sea la parte de de procesos de negocio estamos hablando ahí que en realidad vamos a analizar todas las cuestiones de los procesos alineado a la parte de los riesgos y cómo y cuáles son los niveles o los criterios y la clasificación y la priorización ¿no? o sea que vamos a ir revisando todo lo demás y cómo vamos a ir implementando cada uno bien ¿cómo cómo es el proceso de establecer y mejora del framework en sí? en ese caso siempre tenemos que escuchar a lo que a las partes interesadas a las partes interesadas o es lo que me va a decir o sea ¿por qué vamos a implementar un marco? porque tenemos un requisito y es probable que sea un requisito del negocio de la organización de un cliente de la comunidad de un acuerdo por ejemplo va a depender siempre es del requisito de las partes interesadas siempre vamos a desrequisitos entonces tenemos que comprender que si bien entender o identificar todas las partes interesadas tenemos que conocer el contexto organizacional los requisitos legales normativos y regulatorios los procesos todo mi mapa de procesos mis dependencias mis interdependencias y mis interferencias el NIS en sí hace referencia ¿a qué? a siete pasos y yo dice mira el NIS primero lo que podés hacer es priorizar entonces ¿dónde qué? en la parte de la apreciación y el alcance es donde la organización va a identificar los objetivos del negocio la misión en las actividades y en base a esa información va a tomar decisiones de cómo implementar o no y cómo va a ser y cómo va a apoyar diferentes líneas o procesos o ejecución de ese plan después una orientación quiere saber una orientación con relación a la parte del alcance de ese programa de ciberseguridad o sea ¿está orientado a qué? ¿a la protección de qué? ¿al negocio? ¿a los procesos? es tratar de que le brinden una orientación relacionada a esto ¿no? ¿qué quiero sobre esto? o sea ¿sobre qué? ¿sobre mis sistemas? ¿sobre mis activos? la orientación es porque tengo que cumplir por el tema de reguladores o requisitos de regulaciones o por tema de riesgos bueno es una orientación lo que da es pásase de un modo consultivo ¿no? después se habla sobre el tema de que hay que crear un perfil actual ¿qué no quiere decir? es cómo estamos ahora y tratar de ver cómo es el proceso que voy a tener ¿no? cómo seguir viendo o sea hoy cómo estamos o sea mi perfil es mi perfil es voy a encontrar esta forma por otra parte lo que voy a encontrar es el tema de la evaluación de los riesgos ¿no? en la parte de evaluación de los riesgos estamos hablando de cómo esta organización puede ser orientada o guiada en todo su proceso de gestión de riesgos no hablo solamente del proceso de evaluación o proceso de tratamiento o sea arrancamos con el proceso de evaluación y vamos a implementar un plan de acción ¿basado en qué? basado en el tratamiento de los riesgos también se va a determinar lo que se le llama es el famoso el perfil destino y todo lo demás es dónde quiero llegar cómo quiero presentarme o qué es lo que quiero conseguir qué voy a analizar o qué voy a priorizar en base a ese gap significa esa brecha y saqué una foto estoy así y quiero llegar a un nivel X ese nivel X puede ser por ejemplo tener una política implementada tener gestionada toda la parte de activos o la parte de clientes activos la parte de los riesgos la parte de gobernanza el tema de ciberseguridad donde hablamos de directrices políticas etcétera con relación a ver cuáles son las técnicas o los mecanismos para qué para detectar recuperar o responder dependiendo cada estadio de lo que es la parte de gestión de la ciberseguridad y también cuál es el plan de acciones el plan de acciones qué acciones voy a abordar para reducir esa brecha que tengo en base a un objetivo planteado mi objetivo cuál es el perfil destino es a dónde quiero llegar entonces ahí voy a trabajar sobre eso todo esto es la hoja de ruta es la hoja de ruta de cómo voy a implementar de cómo voy a llegar cómo voy a implementar y siempre voy a estar comentando o trabajando o escuchando y comunicando con las áreas involucradas esto quiere decir que en todo momento en todo momento voy a hablar con relación a la parte de las áreas involucradas recuerden que el marco tiene propósificación o sea identificación protección detección entonces cada elemento o cada función va a tener un peso en particular y también va a estar alineado a cada objetivo o objetivos de control que voy a ir implementando en la charla anterior o en 27001 comentábamos un poquito de los procesos de implementación que decíamos bueno mirá primero tenemos que tener un apoyo de la dirección establecer un proyecto que no es mandatorio pero en realidad sería que es recomendable un plan tener un presupuesto y también los recursos necesarios y siempre hacer el monitoreo y siempre también comunicar las partes interesadas identificar los requisitos hacer un listo de las partes interesadas los requisitos las normativas las partes contractuales esto no cambia nada en la parte de ciberseguridad porque en realidad si quisiéramos verlo de cuenta que dejamos a un costado el título ISO 27001 y tuviéramos que implementar 27000 y digo ciberseguridad exactamente lo mismo es necesito el apoyo de la dirección si necesito tener establecer un proyecto si necesito armar un plan si desde luego si no no podemos hacer algo así porque a ver hoy respiramos y sacamos el plan hoy me desperté y quiero sacar el plan no tenemos que hacer algo real tangible medible verificar si es realista no es realista si es adaptable o no es adaptable contar con un presupuesto determinado tener los recursos necesarios a partir de ahí después tenemos los requisitos tenemos que identificar los requisitos siempre tenemos que identificar los requisitos o sea que en este caso tenemos una gran cantidad de elementos siguiendo con esto tenemos que terminar el alcance y uno de los puntos principales que teníamos dentro del framework de ciberseguridad es el terminar el alcance básicamente lo primero que decía es muy lindo ¿cuál es el alcance? el alcance desde luego para poder implementar voy a necesitar tener el compromiso de la dirección y las responsabilidades en la normativa 9001 perdón en la 27001 que hemos hablado el jueves pasado comentábamos sobre el tema del alcance que el alcance estaba en el 4.4 o la parte de compromiso de responsabilidades estaba dentro de la parte de liderazgo que era la cláusula 5 5.1 y 5.3 había que realizar una política de seguridad y en esa política se incorporan los componentes de ciberseguridad y es un requisito de carácter mandatorio van a ver que tiene un formato en particular porque en realidad necesito tener un documento vivo un documento que puedan evitarlo establecer algo que se llama sí o sí los objetivos de ciberseguridad de los objetivos de seguridad de información implementar diferentes tipos de procedimientos para llevar a cabo de esto implementar los procesos y diseñar todo lo que es el proceso de evaluación y tratamiento de los riesgos las metodologías y los criterios o sea una serie de actividades que estas ya las fuimos comentando desde la parte de los riesgos la parte del perfil y demás o sea que tenemos un montón de elementos que ya son hemos venido conversando que son idénticos idénticos en el marco de la ciberseguridad o sea no tenemos que hacer nada bien acá llegamos y acá sí quería hacer una distinción y por ahí también viene de la parte de una de las preguntas de que ahí pasó hace rato por ahí así bien para completar el ciclo de implementación de lo que es el marco de ciberseguridad voy a usar el mismo mecanismo o la misma estructura que 27000 la diferencia radica en el tema de la certificación bien la primera pregunta es ¿es un marco certificable? la respuesta es no el marco o sea hoy una directriz de certificación es ISO 27001 seguridad de información o 22301 continuidad de negocio la segunda pregunta es ¿pero por qué? ¿no puedo certificar ciberseguridad o privacidad o GDPR o cuestiones en la nube? la respuesta es sí pueden certificarlo pero el requisito inicial es tener la certificación ISO 27001 entonces cuando tenemos la certificación de ISO 27001 lo que le puedo agregar son los controles adicionales dentro de Medicare sin aplicabilidad de la normativa en este caso del día de hoy estamos hablando de ciberseguridad van a ver X controles N cantidad de controles relacionados a la parte de ciberseguridad donde la organización que va a certificar el organismo de certificación va a ver si tiene la capacidad o tiene el equipo técnico para hacer ese tipo de certificación ¿no? entonces ahí va a poder trabajar directamente para esto ¿no? ¿sí? recordarles que se dieron dos webinars relacionados de la 27001 con la 27701 y con GDPR por si quieren mirarlos ya están compartidos y subidos y se habla precisamente de la relación y de esta mirada sistémica al momento de la implementación y certificar bueno ya la escucharon a Mari a Mariela Mari para los amigos me parecía oportuno para que no se nos pierde el tema porque precisamente ahí lo tocaste muy bien y recomendábamos esto son dos charlas que ya están compartidas sí están gracias están tanto en el canal de YouTube que es la que le compartieron ahí el link o también se encuentran dentro de lo que es el canal dentro de la parte de Facebook también en la página de Facebook ¿no? y si no el grupo de Ethereum vamos a empezar a incorporar bastantes cosas ahí vamos a tener varias novedades en breve muy interesantes así que si no están en el grupo de Telegram están 100% invitados porque vamos a empezar a comentar cosas muy interesantes y muy novedosas también bien sigamos y si viene un poco lo que comentaba Mariela es si efectivamente nosotros o sea para certificar por ejemplo una normativa como en el caso como hice el comentario sobre el tema de privacidad de privacidad del GDPR un requisito básico es ser o tener el certificado de ISO 27001 y después son se aplican los controles específicos en cierta normativa esa es la forma de certificar hoy por hoy no existe por ejemplo una certificación de ciberseguridad o una certificación específica solamente para eso ¿por qué? porque la normativa ISO de certificación es la 27032 y es una guía es una directriz lo que sí se certifica son los requisitos en este caso la 27001 ¿no? bien entonces el proceso después de certificación es el proceso de certificación de 27001 con controles específicos en materia de ciberseguridad ¿no? y hablamos un poquito más hablamos de acá del tema ahora bien a la misma forma que trabajamos con el tema de un sistema de gestión se necesita conseguir lo que se llama la aprobación uno de los requisitos necesarios para el tema de aprobación es hacer una serie de consultas por un lado en lo que se le llama crear el modelo de negocio donde tienen que estar más que nada las prioridades los objetivos la estructura de la organización tratar de armar un plan o sea lo que incluso van a ver que ahí se debe o sea de un carácter obligatorio de mandatorio cuando entramos ya entramos en el ciclo de implementación dice que primero tiene que crear un modelo de negocio y crear un plan inicial de proyecto o sea que tenemos que tener esos dos elementos y sobre ese entregable voy a necesitar un qué un modelo de negocio y un plan de proyecto del sistema de gestión en este caso con los controles de ciberseguridad relacionados al ciclo por otro lado tengo que lo que se llama y lo que le pide la normativa es aclarar las prioridades esto que quiere decir bien a mí es muy lindo cuáles son los objetivos estratégicos cuáles son los requisitos existen otros sistemas de gestión y hay uno de ellos y una de las cosas importantes y ahí está resaltado es que se debe una recolección de toda esta información y es importante y se necesita tener todo esto ¿para qué? para aclarar todo lo que se necesita para ver los objetivos y cómo poner en marcha o sea que se necesita tener todos estos elementos y pueden haber un montón de preguntas este es un ejemplo de preguntas o sea la verdad que estos no vamos a entrar en detalles pero es por ejemplo alguna de las preguntas esto es chicos sentémonos a ver qué preguntas podemos hacer y qué preguntas sean representativas o qué preguntas pueden significar de interés a la organización para poder armar ese sistema de gestión o sea desde la parte contractual desde la parte de la industria desde los entornos de amenaza de la parte de continuidad o sea que tenemos mucho muchas ideas partes interesadas son todas organización algunos títulos por comentar como a nivel de títulos son simplemente títulos pero somos todos todos los que tengan un interés en particular en la organización es lo que cuando se hace esa identificación se identifica bueno cuáles las expectativas que se tienen o las necesidades validar esas expectativas y después identificar esos roles y las responsabilidades relacionadas en esto también tenemos lo que se llama la diferencia positiva o negativa por un lado las partes interesadas no le interesa hay gente dice no me interesa realmente o gente positiva dice la verdad que sí me va a beneficiar implementar un sistema de gestión o de ciberseguridad basado con 27001 a través porque me va a permitir no sé una mayor visibilidad gestionar los riesgos gestionar los incidentes tener una interrelación con las con las otras autoridades etc o sea que realmente ahí van a ir trabajando entonces acá tenemos muchas preguntas entonces si uno le decimos bueno perfecto bueno cuál sería la entrada aclarando otras respuestas es cuando voy a trabajar sobre el alcance es me hago una serie de preguntas y sobre esa serie de preguntas voy a ver el entregable que necesito y el entregable es algo que necesito es un documento donde tengo los objetivos las prioridades y los requisitos por otro lado una lista de esos requisitos tanto los reglamentarios los contractuales o la de seguridad de información o la de seguridad de riesgo y las características de la organización la ubicación los bienes o los bienes los activos más que nada y la tecnología o sea son son preguntas que me voy a hacer y los entregables y las salidas son los entregables que necesito para este caso en este caso por ejemplo si vamos a pensar o analizar el tema del alcance lo mismo lo que alcance la resultante de ese alcance o lo que voy a necesitar es básicamente es un alcance preliminar pero previamente tuve que hacer varias cuestiones primero la salida del punto anterior que es que era el anterior era puntualmente era tomar las respuestas de declaraciones previas para poder identificar el alcance en eso me hago una serie de preguntas y después en esa salida tengo el famoso documento del alcance preliminar documentado verificar si tengo algún tipo de sistema existente y como todo verificar cuáles son las prácticas o las recomendaciones o las prácticas recomendables para tanto procesos o en temas de ciberseguridad o seguridad de información y también es muy probable que tenga un informe de análisis de brecha el informe de análisis de brecha el famoso gap analysis es fundamental para esto ¿por qué? porque me saca la foto es ¿cómo estoy ahora en este momento y a dónde quiero llegar? es ideal y porque ahí me permite después armar mi estructura y empezar a trabajar con cada una de las partes y bueno la verdad voy a trabajar porque hay que hacer esto y esto y esto y esto y acá hay alguna de las herramientas de recopilación de cuestionario entrevista hay diferentes formas de recopilar información análisis de brecha como comentaba recién son diferentes tipos de técnicas de ver cómo comparar diferentes tipos de preguntas estas simplemente son a modo administrativo pero en realidad hay muchísimas preguntas siempre son preguntas que aporten valor por ejemplo ¿cuál es el estado actual? y ¿a dónde quiero llegar? si mi objetivo es llegar a un estado por ejemplo en una tabla de 1 al 5 por ejemplo donde uno inicial y optimizado bueno ¿dónde quiero llegar? ¿al 4? ¿quiero llegar al 3? ¿el 5? y quizás no ni en la primera instancia quizás desde algunos años pueda llegar? armar lo que se dice un modelo y un plan de proyecto que es importante para esto en la salida que voy a tener desde luego voy a tener una aprobación un modelo de plan de negocio un plan de proyecto donde me dice efectivamente ok le damos el ok para implementar el sistema de gestión con los controles de ciberseguridad el modelo de negocio de negocio y la respuesta inicial al proyecto con todos los hitos problemas alguna de las preguntas que me hicieron el otro día o que nos llegaron a nosotros es ok pero ¿cómo puedo armar un caso de negocio? hay muchas técnicas realmente hay muchísimas cuestiones por usar lo que habla la 27.001 la 27.003 en su caso 5.4 o lo mismo que habla el PINBOOK también sobre el tema de casos de negocios cuando se habla de la parte de roles y responsabilidades lo que se necesita definir básicamente es funciones responsabilidades del nombre de las personas para que esto pueda salir desde luego tiene que estar alineado el organigrama o actualizar el organigrama y cuando se habla sobre el tema de la aprobación de las direcciones ¿cómo voy a aplicar? o sea mostrar los beneficios conseguir la aprobación por parte de las máximas autoridades para implementar el cyber security basado o con los basados en un sistema de gestión de seguridad de la información con todos los controles de ciberseguridad con alcance es lo mismo que el anterior es ok tengo que definir alcance hay un montón de factores a tener en consideración para ello lo más importante es el ámbito que voy a tener con este documento aprobado básicamente quien aprobó y la declaración del ámbito de aplicabilidad la política de ciberseguridad es una política que tiene que estar viva en realidad esa política es la que la dirección o la máxima dirección es la que va a definir es un entregable que debe estar aprobado y comunicado y desde luego verificado hay muchas opciones sobre el tema esto es simplemente como módulo instructivo sobre el tema de diferentes tipos de políticas puede una política de seguridad de información dentro del ciberseguridad o la política de ciberseguridad y ciberseguridad o sea cada organización va a determinar de acuerdo a su organización con relación a la parte de los riesgos un tema que me habían preguntado el otro día es hay varios modelos si bien el framework del NIS hace referencia a utilizar dos normativas una la propietaria de lo que es del NIS u otra la que es la ISO 31000 bien ¿las puedo utilizar? la respuesta es sí también puedo utilizar la relacionada a lo que es la información o sea la relacionada a la seguridad de la información o sea la que tiene riesgos relacionada a la seguridad de la información que es la ISO 2725 acá tienen dos cuadritos para que puedan visualizar cuáles son las diferencias entre una y otra y también puede contestar con relación a la parte de la pirámide documental los elementos que necesito de soporte no vamos a traer detalles creo que hay muchísima bibliografía por acá pero bueno tiene que estar clasificado básicamente en diferentes niveles niveles de alto nivel y niveles por ahí más la parte operativa de cómo gestionar un documento también o cómo los pasos para documentar procedimientos hay muchísimos esta es una metodología de 13 pasos hay metodología de 7 pasos de 5 pasos elijan las formas que quieran elijan una de las recomendaciones que nosotros damos siempre es si conocen una metodología que funciona y se adapta a sus necesidades es la indicada y es la bienvenida con relación a ciertos documentos que son de carácter obligatorio y todo lo demás bueno acá tienen una lista y también la pueden conseguir de la norma o sea en este caso las pongo modo de referencia pero un buen ejercicio también para los que van a implementar los implementadores o auditores o investigadores o curiosos simplemente es decir ok perfecto y cómo identifico en una normativa donde por ejemplo Julio me dice que el alcance tiene que estar documentado o un procedimiento o un documento obligatorio agarran un resaltador de un color buscan donde digan información documentada lo pintan y donde digan información documentada con evidencia tiene que estar de evidencia lo van a encontrar y se van a divertir y van a encontrar un montón de cosas simpáticas donde digan no sé donde debe existir una política o un procedimiento bueno van a encontrar y la verdad que es divertido es divertido a alguno no le parece pero es divertido hay uno de los documentos mandatorios también acá tiene una lista larga también o sea para tener la referencia recuerden que cada vez cuando hace referencia al A es del anexo A normativo que está en la página a partir de la página 13 de la ISO otros controles algunos pueden ser así pero por qué comentamos algunos controles que figuran en esta lista porque cuando van a ver los controles relacionados por ejemplo al anexo A van a encontrar que en un lado dice procedimientos de control de documento de registro bueno es algo que se mantenía pero a ver política de dispositivo móvil y bueno tengo que tener una política política de la circunstancia de información y sí tengo que tener una política de la circunstancia de información etiquetado y todo lo demás la política de contraseña la de descarte de eliminación todas tienen que haber políticas o sea de buenas intenciones esas son algunas algunas referenciales pero hay muchísimas más pero bueno volviendo un poco a recapitular un poco sobre el tema de los controles es lo que necesitan en cuenta es lo siguiente es primero ver cuáles son los requisitos cuáles son el tratamiento la parte de los riesgos cuáles son la selección de los controles a partir de ahí ver los controles implementados que se tiene en la organización a ver realmente si son eficientes o no son eficientes después de esto voy a ver por ejemplo cómo cumplo con ciertos requisitos o contratos o SDA particular también voy a identificar por ejemplo cuestiones relacionadas a temas de auditoría así que bueno voy a encontrar bastantes cosas ahí bien ejemplos este ya era un ejemplo que habíamos visto anteriormente dijimos bueno un ejemplo para tener en consideración si lo vemos de la cláusula 4 a la 10 de carácter obligatoria van a ver que los los ítems que hay es cumple cumple parcial no cumple rediseñar o no cumple implementar o sea que no hay no lo voy a hacer tengo que hacer algo lo mismo cuando hablamos ya directamente en temas de controles específicos y eso es interesante porque en realidad esta organización tenía muy buenos procedimientos se manejaba muy bien en la parte relacionada a la parte de capacitación concientización procesos gestión documental el tema de los roles las responsabilidades las autoridades etcétera etcétera pero una de las debilidades que hemos identificado puntualmente y que está reflejada acá es estaba orientada en el tema de los controles más que nada en la evaluación de desempeño y también en la parte operacional o mejora como también en la parte de planificación que la debilidad está en la parte de los riesgos los riesgos siempre es un punto es el talón de adquiere de muchas organizaciones y es un tema que deben prestarle mucha atención con relación a la parte de ya de los controles de anexo de aquellos que se han seleccionado generalmente los que siempre se cumplen o los que más se cumplen son aquellos relacionados a la parte de políticas o grupos de políticas o a la parte de recursos humanos que es el A5 o el A7 después hay otros más pero en los que les cuesta o es difícil implementar por ejemplo esta era una organización bastante madura por decirlo así por la antigüedad por el equipo técnico por la experiencia del equipo la verdad muy bueno pero se han identificado cuando se llegó al nivel o al bajo nivel que el bajo nivel se entiende que llegamos al mínimo detalle las partes que eran necesarias mejorar e implementar eran puntualmente en el tema de continuidad de negocio en la parte de gestión y clasificación de activos de información y etiquetado la parte de disposición de final de los activos y en menor escala sobre la parte de las seguras de operación esto es una foto ¿por qué la pongo acá? porque me parece que es una foto muy linda y también permite recordar que a veces las organizaciones tienen controles maduros en algunos grupos y en otros deberían reforzar por eso los gaps son maravillosos me permite sacar la foto a la instantánea es te saco a la instantánea cómo estás peinado cómo estás vestido cómo estás arreglado ahora que estamos en casa comemos mucho así que cómo salimos en la fotito y sonríe bien competencia de comunicación bueno acá es mucho tema siempre tenemos que estar comunicadas las partes interesadas temas que ya habíamos hablado por ahí en la clase o el webinar anterior relacionados sobre el tema de los controles y todo lo demás y quería hacer referencia a ver cómo lo ve o cómo es la relación y puntualmente el nivel de cumplimiento basado en framework basado en la ISO o sea lo que hago es una comparativa ok tengo 27001 y por otro lado tengo lo que es el framework de ciberseguridad bien tengo cinco funciones la de identificar proteger detectar responder y recuperar 108 controles recuerden y si empezamos a hacer un análisis yo lo que fue empezar a hacer un análisis lo que quería saber es qué pasa si tuviera implementado 27001 los controles básicos cómo estaría cuál sería el nivel de alineación o el nivel de adecuación con relación al ciberseguridad y framework bien y o el esfuerzo que voy a necesitar en esto trabajamos con qué en la parte de identificación hablamos de un poco la charla hace rato bueno muy bien tenemos acá un grupo de seis categorías y 24 controles o 24 subcategorías bien perfecto si quisiera si esto ya lo tuviera implementado en la parte de 27001 significa que sea la parte de gestión de activos la parte del análisis de negocios la parte de gobernabilidad relacionado con parte de seguridad de información la parte de riesgo la gestión de riesgo la parte de todo lo que es la gestión de riesgo en la parte de cadenas de proveedores voy a tener cumplimentado una gran parte o sea simplemente que si yo estoy implementando lo tengo implementado 27000 voy a cumplir casi con o voy a estar adecuado a un 65,5% o sea que en ambas partes gano o sea tanto implementando 27000 como implementando ciberseguridad y tengo ambas juntos o sea no necesito por ahí tanto esfuerzo lo mismo que pasa con la parte de protección la parte de protección dice ok uno dice si pero mira acabo de leer la parte de protección y es terrible lo que piden no tratemos de interpretar recuerden que lo que figura ahí son cuestiones referenciales para tomar en consideración y va a estar adecuado o alineado a que a como la organización no se necesita de ahí entonces en ese sentido bueno voy a poder trabajar si tengo implementado por ejemplo los controles de protección voy a tener alineado casi al 97% en ese sector de los controles de 27000 que son de control de acceso capacitación la parte de seguridad protección de información procedimientos mantenimiento tecnología si tuvieramos que hablar de la parte de detección donde vemos la parte de anomalías monitoreos permanentes o protección de detección bueno ahí tenemos son menos controles o menos subcategorías estaríamos alineados a un porcentaje recuerden la relación que se hace son relación de controles versus controles controles o categoría del cyber security versus controles seleccionado en la 27001 o seleccionado dentro de mi declaración de aplicabilidad o sea que voy a tener ahí algunos elementos necesarios por otro lado si quisiera ver en la parte de respuesta que es cómo planifico la respuesta o cómo comunico y todo el demás voy a encontrar también una gran masa pero miren hay un detalle interesante qué pasaría si yo tengo implementado esto y lo tengo que comparar con la ISO tengo un porcentaje súper súper aceptable súper conveniente o sea que ahí la verdad que es muy bueno y llegando a la parte de la parte de la recovery plan o sea todo lo que es la parte de recuperación si lo tengo que ver cómo planifico mi recuperación las mejores las comunicaciones relacionadas a la parte de recuperación voy a tener esa pata más débil porque en realidad son controles por ahí diferentes a lo que se está trabajando con la 27001 bien recuerden que si tuviéramos que implementar 27001 y después aplicar ciberseguridad o si tengo temas de ciberseguridad y lo quiero aplicar 27001 y empiezo a hacer mapeos o comparativas voy a encontrar que implementando ciberseguridad voy a tener 27001 o si tengo 27001 voy a tener gran parte o gran contenido ya relacionado a temas de ciberseguridad o sea esto lo que quiero es transmitir o expresar es que es fácil uno dice sí pero son los controles de mí son re complicados son muy simples o sea son muy básicos o sea ¿por qué digo que son muy básicos? porque a veces cuando nosotros implementamos o por lo menos la experiencia que tenemos que implementar partimos desde una necesidad de los requisitos de la organización nos apoyamos en normativas podría ser por ejemplo la ISO 27002 pero también podríamos apoyarnos o por lo menos utilizamos casi siempre siempre las normativas como ser cuáles por ejemplo la ISO 27035 de gestión de incidente la ISO 22301 relacionado a la parte de continuidad del negocio se habla de la parte de la ISO 55000 a la parte de gestión de activos se habla de la parte de 30.00010 para la parte de la parte de lo que hace la gestión o la reacción documental o sea hay muchísima normativa que nos podemos apoyar y tomar ciertos controles desde luego utilizamos aquellos que son necesarios para soñar podemos soñar podemos soñar no sé que estamos hoy por hoy no sé frente de Grecia pero en realidad lo que tenemos que saber es realmente cuál es la actividad realista que voy a hacer o voy a utilizar para que esos controles se vean reflejados como una mejora o una parte integral del sistema de gestión de ciberseguridad o seguridad de información de la organización o sea que ahí tenemos bastantes elementos bien dicho esto lo que quiero comentar es que es muy fácil implementar o sea que si yo tuviera ya implementado el ciberseguridad o tuviera implementado la diferencia el diferencial que tengo es muy corto es muy acotado y eso estamos hablando de un modelo estamos hablando de un modelo de una elección bastante grande comparando donde tiene muchos requisitos o sea esa comparativa ¿cómo fue? ¿saben qué? en una elección pequeña la respuesta es no fue comparada con una organización gubernamental típica que tiene competencias relacionadas a temas de ciberseguridad e infraestructuras críticas con temas de seguridad de información o sea fuimos mapeando uno por uno para ver cómo llegamos hacia acá bien por eso es un comentario que me parecía no menor para traerlo a conocer bien no sé si acá tenemos preguntas hay preguntas y no sé qué disponibilidad y qué material te queda todavía pendiente si querés pasamos ahora vamos a la parte de las preguntas sí la verdad que en este sentido porque es un poco la continuación de lo que es la 27001 de lo que vimos el otro día y un poco incorporar los frameworks de ciberseguridad por arriba nos estamos analizando nos estamos estudiando el framework de ciberseguridad para eso los invito a que vean la página del list tiene excelente video bastante material después si alguien quiere algo en particular o tiene una pregunta en particular desde luego bienvenida nos encantan esas preguntas raras y que salen de la cajita y nos encanta a ver si podemos responder pero bueno pero tenemos tiempo para responder las preguntas Julio las primeras estaban relacionadas con las primeras filminas no sé si querés retroceder un poco cuando hablaste al principio los niveles y los tiers que mencioné estos cuatro tanto Juan Davila como Wilber mencionaban si esos niveles equivalían a niveles madurez de la implementación del NIS y cómo se escala de tier o sea de pasar el tier 1 bien bueno vamos a buscar la presentación esa bien bueno con relación a la parte de creo que viene la pregunta por acá sobre el tema de los diferentes niveles o los diferentes tier o sea los niveles tier son los niveles que se dicen bueno cómo está la organización que es el nivel por ejemplo inicial que es el nivel parcial o un nivel adaptativo esos niveles uno va son los niveles deseados o sea uno arranca y quizás en el gap va a encontrar que encontramos en el nivel 1 y queremos ir a un camino que es por ejemplo el nivel por ejemplo en la primera etapa o un nivel 2 entierro entonces bueno vamos a tener que hacer una serie de actividades lo que el marco me da el contexto dice bueno muy bien qué elementos voy a necesitar para llegar a este nivel en este caso por ejemplo si quisiéramos hablar sobre un nivel 2 que es lo que se llama la idea de riesgo informado tenemos varios componentes cada nivel tiene varios componentes por un lado el proceso en sí de gestión de riesgo por otro lado el programa integrado de gestión de riesgo y por otro lado la participación externa tomo como ejemplo el tier 2 el tier 2 si vamos a hablar sobre la parte de sería el proceso de gestión de riesgo es donde esas actividades de gestión de riesgo son aprobadas por la dirección esto quiere decir que existe ya un proceso sistemático implementado dentro de la organización para qué para tratar de utilizar ese documento vivo para hacer el propio análisis dentro de la gestión de riesgo entonces aparece la palabra de lo que se llama el programa integrado de la gestión de riesgo esto que quiere decir es cuando hablamos de un programa de esto es el tema de la concientización o el tema de la de que la organización conozca la importancia de la parte de los riesgos entonces en ese sentido tenemos que trabajar desde ese punto de vista y cuando hablamos de la parte de la participación externa estamos hablando más que nada es como la organización escucha a las partes interesadas en este caso es pueden ser por decir algunas no sé la cadena de suministro los activos pero son diferentes niveles ¿dónde quiero llegar? a veces para llegar a un nivel por ejemplo mucho más alto por ejemplo el nivel uno de los más altos que es el nivel adaptativo ahí ya significa que la organización conozco conozco todo y realmente trabajo con las lecciones aprendidas y manejo y realmente es algo cíclico y aprendo y es algo muy muy dinámico pero son diferentes tipos de niveles o sea necesito tener primero una base y ir pasando gradualmente no voy a poder pasar del nivel uno al cuatro sí voy seguramente voy a hacer diferente etapa donde me voy a poner un objetivo de ir al cuatro pero previamente le vamos a pasar por el dos por el tres y hacer las mediciones correspondientes te preguntan ¿qué documentación inicial debo tener para implementar este framework? bien lo que quería comentar es ¿qué necesito de elemento? primero es conocer ¿qué tengo que cumplir? o sea ¿por qué quiero implementar el tema de 27 mil o digo de ciberseguridad? ¿es un requisito de qué? ¿es un requerimiento? ¿es una necesidad organizacional? es conocer primero ¿por qué quiero hacerlo? ¿cuál es la intención de hacer? porque en realidad en la implementación de estos sistemas tiene todo un costo tiene un costo asociado por ahí me reclato es una inversión es una inversión de una organización de decir la verdad voy a invertir ¿para qué? para gestionar adecuadamente la ciberseguridad o la información con componentes de ciberseguridad pero por eso necesito conocer el contexto de lo organizacional ¿quién soy? ¿qué me afecta negativo positivamente tanto interno como externamente dentro de la organización? ¿cuáles son mis requisitos con las otras partes? estas partes quiere decir ¿tengo normativas que cumplir? ¿tengo algún contrato o cuestiones contractuales a cumplimentar? ¿se le ha cumplimentar? ¿cuáles son los requisitos a nivel organizacional? porque la verdad es la organización la menos interesa tener y posicionarnos ante por ejemplo no sé cierto mercado o cierto sector teniendo ese tipo de normativa adecuada bueno es un requisito a partir de ahí de ese documento inicial y hablamos un poquito más adelante sobre el tema de qué necesitamos entender y comprender qué necesito para qué quiero hacer esto entonces muchas de estas respuestas que son necesarias voy a tratar de interpretar quiénes son mis partes interesadas cuáles son las expectativas validar esas expectativas voy a ver cuáles son las influencias un poco lo que hablaba recién tanto las negativas o positivas o sea todas son bienvenidas o sea porque me voy a encontrar con cuestiones negativas que por ejemplo como el ejemplo de acá al jefe de recursos humanos el jefe de recursos humanos le interesa no le interesa él quiere entrar con 1, 2, 3 a su aplicación por decirlo casi hipotético estamos hablando de hipotético él quiere poner no sé la palabra password para ingresar a su sistema como admin y password porque quiere gestionar rápido y pagar los sueldos pero el CEO cuando escucha eso se agarra y llevarlo a un ataque de capa entonces bueno pero por qué porque en realidad puede influenciar puede ser un buen influenciador o un mal influenciador hay que tratar de buscar los buenos influenciadores y después empezar a responder lo que le llamamos siempre es las respuestas aclaraciones es por qué queremos hacer eso y en base a determinar las necesidades y los objetivos de la organización y los requisitos de ese contexto voy a tratar de identificar por qué quiero hacer o qué documento necesito de ello de ahí una vez que identifique y tengo la lista de esos requisitos reglamentarios contractuales o industriales y todo lo demás va a ser el puntapié para poder iniciar y también cuáles son las características de la organización o sea en esta filmina van a ver que en la parte de salida o los integrables es un documento vivo que les va a servir de retroalimentación para poder implementar y también van a poder determinar el alcance que es la segunda parte y a partir de ahí podrían trabajar la parte de alcance creo que respondiste también lo que consultaba José José si no estás de acuerdo por favor me lo comentás yo paso con otra consulta que parece simple pero es interesante podrías hablar de la diferencia de resiliencia y continuidad pero lo más interesante es darnos unos ejemplos bien la resiliencia es el aprendizaje permanente o sea por un lado lo que se llama continuidad voy a continuar operando la palabra continuidad es voy a seguir cómo ahí está el secreto cómo voy a seguir y depende pero por qué depende y ahí empezamos o sea cómo seguimos y continuamos cómo y depende depende de qué y depende de un montón de factores el primer factor es cómo definí continuar y qué voy a continuar qué proceso voy a continuar y ya los tengo que tener definidos el tema de continuidad es algo interesante porque cuando voy a hacer una continuidad operacional o una estrategia de continuidad operacional previamente voy a definir claramente qué voy a continuar ejemplo se nos cayó no sé ahora estamos de moda trabajando remotamente bla 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 concentrador todos amigos hoy creo que lo iniciamos al principio lo comentábamos con la charla es se conectan estamos preparados para mil usuarios se empiezan a conectar 236 para ser exacto se les cae el concentrador no levanta 235 levanta 236 se muere claro CPU arriba perdón ya estoy hablando más técnico procesador consumo de procesador consumo de memoria y claro porque en realidad ese concepto de de VPN dijeron la gente que estaba administrando dijo estamos en todos se van a conectar o sea todos van a tener problemas y es cierto pensaron bien porque todos se van a conectar de la casa o de la computadora que tengan en algún lugar se van a conectar a la empresa a través de una VPN o sea de un cliente VPN y detrás de ahí va a venir basura o venir un poco más hasta hasta una llama escondida pero a lo que voy al punto es que cuando empieza a actuar ese equipo de VPN empieza a analizar todo ese tráfico y todo el contenido claro al activarse todos esos features desde luego se consuma procesador de memoria y cae entonces usuario 237 VPN abajo se consume porque cuando lo conecta lo conecta le da el servicio pero el procesador está al 98 99% y la memoria está muy linda gracias ahí se me cae el servicio entonces ahí es donde defino realmente qué hacer con el tema de la continuidad cómo voy a continuar operando qué hago bajo los servicios de seguridad bajo la cantidad de clientes de VPN para conectarse esas preguntas o esas inquietudes que tengo en ese momento las tendría que haber hecho antes cuando defino las estrategias los diferentes tipos de estrategias y los diferentes tipos de planes de continuidad operacional es decir bueno muy bien vamos a continuar operando pero a un nivel mínimo aceptable esto qué quiere decir ejemplo se van a de las ejemplo 2000 personas que tenían que conectarse se van a conectar solamente 500 personas con estas características o puedo atender N cantidad de personas con ciertas características a nivel de seguridad y estas no las puedo mandar directamente o rutear y mandarlas en otro camino para que otro equipo haga ese análisis previo ya defino previamente entonces hago esa continuidad operacional y empiezo a hacer definiciones previas quizás no pueda atender el 100% pero mi negocio va a estar operando por ejemplo hay 40% o hay 45% sobre servicios que son esenciales o críticos porque a veces hablar de críticos es medio es medio sensible vamos a decir esenciales que son necesarios para dar la continuidad y el resto bueno estará esperando a algún método alternativo con el tema de resiliencia es un tema de aprendizajes mirá me fue mal cómo aprendo cómo mejoro continuamente o sea hoy por hoy la resiliencia la resiliencia operacional es el aprendizaje informa permanente es me pasó algo aprendo mejor sigo o sea no me caigo o sea se nos cayó bueno aprendamos se levantó un aprendizaje informa permanente pero sí la parte de continuidad es muy importante y no menor dentro de la parte de ciberseguridad dentro del framework tenemos recuerden que tenemos la parte desde las primeras identificaciones que hablamos de la parte de identificación protección y detección después tenemos la parte de respuesta y recuperación donde realmente tenemos que trabajar qué pasa si los sistemas se caen qué pasa si no puedo brindar ciertas operaciones qué pasa si el framework que estoy utilizando o implementando con el marco o con el sistema de gestión 27.000 no puede atender a servicios críticos o esenciales o aquellas infraestructuras que fueran identificadas y catalogadas como críticas y esos servicios son importantes dar continuidad ejemplo la luz se cayó y yo bueno muy bien y bueno se cayó pero está bien qué parte del servicio eléctrico y de luego la parte ejemplo el marketing y no la voy a atender la parte no sé de análisis institucional seguramente no me va a interesar en este momento si me va a interesar dar servicios a ciertas a ciertos niveles quizás no sea el público en general quizás sean ciertas infraestructuras otro tipo de infraestructuras de gobiernos o médicas o de fuerzas de seguridad transporte o otras infraestructuras pero bueno ahí es donde se define cada organización define perdón que me fui era muy largo pero bueno eso no es así sí no quiero demorar a los participantes pero hay algunas te las leo seguidas a ver si las podés responder están relacionados a los requisitos y las métricas para que se usa tanto en la ISO el albano pregunta qué métricas recomendarías usar en la ISO 27004 o la DENIS SP855 una combinación de ambas muy buena pregunta va a depender todo de cuál es el alcance y cuáles son los requisitos si mi requisito es un ejemplo una organización dentro del sistema federal americano es probable que me diga mira un poquito más la ISO por ejemplo por decir la DENIS la 55 la 172 la 162 alguna de ellas o o también tomar en consideración algunas de aquellas por ejemplo como la 27004 todas son bienvenidas simplemente hay que fundamentarte ¿no? eso sí pregunta José según la ISO 27001 el requisito 7.2 D prueba de competencia a qué se refiere bien y aparte ese requisito me encanta porque en realidad tiene que haber información documentada como evidencia esto quiere decir que en realidad por ejemplo en el caso de si hay alguien que está a cargo de la parte de ciberseguridad tiene que demostrar que realmente tiene las competencias necesarias para la parte de ciberseguridad a través de qué de una formación una formación académica o sea de una experiencia o sea de tanto el conocimiento empírico o sea o digo de la experiencia en sí cuál es la experiencia que va a tener de la persona o sea pero la organización va a definir los requisitos sobre esa persona y eso viene de la mano viene muy de la mano de lo que son la cláusula 5 de liderazgo donde define la parte de roles responsabilidades autoridades donde las personas roles y las responsabilidades tienen que estar definidas en base a las competencias de cada uno de esos roles o sea ejemplo no puede encargarse o quizás sí pero tiene que demostrar la competencia una persona que no tiene experiencia en temas de ciberseguridad y dice yo me encargo de ciberseguridad bien ¿cuál es la experiencia? y yo soy el responsable de marketing pero sé hablar de las redes sociales soy excelente y sí vas a ser excelente vas a ser un player excelente nos vamos a enterar todo pero no sé lo que vas a hacer después es una parte operacional entonces ahí tiene que demostrar las competencias y es un requisito de carácter obligatorio significa que tiene que demostrar las competencias tiene que tener algún tipo de acuerdo a lo que define la organización o si la organización no definió y se olvidó tendría que ser responsable y tener las competencias ya sea a través de la formación académica experiencia tangible y comprobable o temas de certificación ¿no? de certificaciones que sean de niveles de alto nivel bien todos más general te preguntan que guía se puede usar para la seguridad de la información en una gestión de proyectos y después relacionada a un poco yo la adelanté en privado a Juan pero nos gustaría conocer tu opinión Julio que sos el experto es las empresas digamos todas tienen gran cantidad hay muchas certificaciones ¿verdad? y pregunta Juan las empresas que tengan casi todas las certificaciones existe ¿es posible cumplir con varios estándares en tan poco tiempo? ¿se necesita mucha inversión? la dejé un poco para el final por el tema de que digamos es un combo como para irnos y tener pensado de necesito todas cuáles en cuánto tiempo qué inversión se está se tiene digamos para poder alinearse es una pregunta con muchas salidas con mucho camino bien si hablamos de costos o sea la estimación por ahí habíamos hablado un documento a ver si lo tenemos por acá es primero determinar un documento tangible de la guía de cómo analizar esto que quiere decir es qué requisito necesito cuál es la planificación que voy a tener y una estimación de costos estimados aproximados porque es lo que va a ser inversión en la organización y eso viene de la parte de la parte de proyectos de la gestión de proyectos en la parte de proyectos tengo que tener estimados los costos asociados los costos en su generalidad no solamente estamos hablando de los costos de los basados en el gap pero después pueden aparecer costos indirectos que no estaban identificados porque va a surgir después de la parte del proceso de análisis y tratamiento de los riesgos o sea que ahí hay diferentes tipos de costos si uno habla de estimación de costos la mejor forma es un buen gap análisis y ese gap análisis hacer toda una proyección desde luego con un porcentaje siempre utilizando las buenas prácticas va a tener un porcentaje de desvío más o menos como un nivel de un 20% esperemos que no pero tratar de acotar eso pero si los costos es medio complicado estimar fácilmente y después ¿cómo? apuntaba también a si es digamos la implementación de poco tiempo se puede lo que pasa es que el tema de poco tiempo la empresa tiene que tener la experiencia de la madurez o sea si una empresa no tiene la cultura organizada o digo una cultura con relación a la parte de concentración y capacitación no sirve o sea alguien puede hacer magia como yo le digo que son los los directores de Hollywood del estrellato porque en realidad van y hacen magia ponen un sistema en dos meses y cuando uno va a auditar se encuentra con que le preguntan o sea otra área si sabe de simple pregunta simple contame ¿qué sabes de la política? y me dice la política no tengo ni idea ¿qué política me estás hablando? entonces quizás en ese tiempo no alcanza a tener el nivel de madurez necesaria todo va a depender del nivel de madurez de la organización me olvide hacer referencias sobre el tema de si no mal recuerdo o qué framework o algo así era sobre el tema de la parte de proyectos ¿qué guía se puede usar para la seguridad de la información en la gestión de proyectos? la gestión de proyectos bueno Pinbox es ideal y después si quieren utilizar una guía y la pueden plasmar utilicen la 27000 si van a hacer la 27000 y después con el framework la sigo de llegar utilicen la ISO 27003 que es fabulosa o sea traten de desglosarla interpretarla la desglosen y la ponen dentro del proyecto y hacen un proyecto impecable o sea y si no pueden irse a otro directamente a a Pinbook o cualquier otra guía o otras metodologías que existen Julio quedan tres minutos y llevamos dos horas hay una pregunta de Luis que Luis prometo que la va a contestar Julio en privado para no extender demasiado Luis preguntaba si vos no podías compartir de acuerdo a la experiencia lo mínimo que debería contener el caso de negocio pero no creo que lo puedas dar en dos minutos sino bueno lo mínimo de un caso del caso de negocio bueno en realidad ustedes en la en la presentación lo van a ver o lo van a poder identificar estoy entiendo en qué filmina era hacíamos una pequeña guía relacionada con la parte del negocio un business case o sea pueden hacer ciertas preguntas o sea pueden agarrar el modelo ya sea del nuevo paso de business case o directamente utilizando lo que dice la guía de Pinbooks también entonces empieza hay información de ahí qué es lo que debo tener y básicamente como si lo que vemos acá es alcance los factores críticos del anteproyecto es el contexto interno y externo los roles y responsabilidades los recursos presupuestos y restricciones si esto lo queremos mapear con la 27003 es lo mismo y si lo quisiéramos mapear todavía con la 27001 también es lo mismo simplemente en algunas cuestiones la parte de medio ambiente lo voy a encontrar en otro lugar la finalidad objetivo lo voy a encontrar en el 6.2 el resumen del proyecto lo voy a encontrar en el 5.1 y el 6.2 de la 27001 los beneficios esperados los voy a encontrar dentro del sistema de gestión en sí el alcance en el 4.3 los factores críticos del éxito lo voy a encontrar basado en en la parte de la en el 6.1.3 que habla de la parte de la gestión de los riesgos el anteproyecto lo voy a encontrar en el 4.3 plazo hito también funciones responsabilidades en el 5.3 recursos necesarios en todo el canal en la cláusula 7 presupuesto cláusula 7 restricciones cláusula .4 está todo relacionado por eso por ahí traten de por ahí lo que si están trabajando sobre la 27.000 utilicen las guías 27.003 y van a tener mucha referencia y van a poder hacer una relación con las directrices ya sea de requisitos o directrices de buenas prácticas pero sí lo pueden utilizar las últimas preguntas están relacionadas a contar con el material si el material se va a poner a disposición a la brevedad se va a subir este y los anteriores así que un poco responden a las preguntas que estaban haciendo ahora todavía no se había compartido así que quédense tranquilos que no es que no lo recibieron y bueno Julio por mi parte creo que podríamos llegar hasta acá sé que ha sido un día largo y la gente también tal vez esté un poco cansada muchas gracias a vos tanto por la charla del lunes la de semana pasada y esta y por supuesto a todos los que nos están acompañando en estos ciclos que nos hace sentir tan cómodos y a gusto intercambiando novedades y experiencias y conocimientos que es un poco la filosofía que tiene el proyecto Aurora los esperamos en el próximo que está ya publicado y como dijo Julio esperemos entonces a las novedades que hasta a mí me tienen en suspenso no me han comentado hablabas de si a la hora soñamos bueno yo estoy soñando que se levante la cuarentena y podamos poner nuevamente esos dos grandes desafíos que nos habíamos planteado al inicio que se debieron suspender que para mí sería fantástico porque vamos a poder tener un acercamiento físico con algunos de ustedes y porque queremos ir a ese tipo de entrenamiento estas charlas ayudan mucho pero bueno queremos empezar a subir el nivel y a desafiarnos continuamente en lo que sabemos para mejorar y en lo que no para adquirir de mi parte un placer como siempre los espero la próxima y bueno fíjense la próxima ¡Gracias!